Hola amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les enseñare como cambiar la foto de Movisen Es muy sencillo Nada mas tenemos que hundir aqui Y Aqui Adonde dice circulo frotante Hundimos ahi Cogemos una imagen y aqui Cogemos la que nosotros queramos Como Tomar una foto y seleccionar una imagen Wow Que bueno Y Como ven ahi nos queda Chicos hasta aqui el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Y al me gusta Y al compartir Adios 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 Adiós.